y eso un regalo he pensado que ahora que vas a ser un autor importante tienes que salir guapo en la contraportada quiere decir que mi jersey con pelotilla lo vendí y se deja lo mejor para la edición de bolsillos qué tiende javier marías muy bien y santi que yo también estoy muy ilusionada bueno vamos poco a poco primero tiene que contestar pero no lo dice que pueden tardar meses como has dicho las editoriales a los enteros meses en contestar porque te lo ha dicho bernardo bernardo es mentiroso compulsivo bernardo tu paciente conoce una historia en barcelona es pequeña pero tiene mucho prestigio pero que va a conocer santiago que va a conocer no tiene para que mentirme y mi libro le gusta que se lo ha leído pero que en ese libro hay cosas muy personales nuestras querías que lo diera la gente pero no a él él es gente gente normal tengo que cojarlo puede ser la editorial que apostamos no hay qué sorpresa nada no no